¿Podrías, por favor, decir algo sobre el insomnio? He estado sufriendo de insomnio durante casi seis años. Así que, ¿podrías darme algunas instrucciones viables? El insomnio puede estar ocurriendo por varias razones. ¿Dónde está? De acuerdo. Hay algunas personas que están durmiendo bien, pero no saben que están durmiendo bien. Hay algunas personas que no pueden dormir bien porque... porque quizás su cuerpo necesita una cierta cantidad de descanso y creen que necesita más. Así que solo se están ejercitando. He conocido a muchas personas que están bastante bien, pero creen que no están durmiendo lo suficiente porque... la prescripción médica de ocho horas del doctor no están durmiendo. Solo están durmiendo cuatro horas. Están bien. No hay problema. Si estás bien, no tienes falta de sueño, y estás durmiendo tres, cuatro horas al día, está perfectamente bien. Esa es una buena condición en la cual estar. O hay personas que no pueden dormir debido a sus situaciones psicológicas. Hay ciertas personas que no pueden dormir debido a su situación celular o genética. Solo si eres así es un... es algo difícil de arreglar, lo cual no eres. ¿De acuerdo? No estás genéticamente en ese estado o de manera celular. Las células de tu cuerpo no te permitirán dormir por alguna razón. Hay muchas razones del por qué. Entonces, si no puedes dormir, creo que deberías unirte a nuestro departamento de jardinería. El día entero, diez horas al día, trabajas afuera, te quedarás dormida. Bastante. Si eso no funciona. La forma más simple es, si te inicias en la meditación shunya, el Shambhavi debería hacerlo. Para la mayoría de la gente, Shambhavi hace esto. Si no funcionó para ti, si eres iniciada en la meditación shunya, verás que corregirá el... el trastorno del sueño, si hay un trastorno del sueño. Te ves muy bien y feliz. Y si eres feliz sin dormir, es genial. Sí, porque dormir es morir. Todos los días las personas mueren. Durante seis horas u ocho horas o cuatro horas. ¿Cuál es tu elección? ¿Menos muerte o más muerte por día? Menos muerte es bueno, ¿no es así? Solo si está causando problemas de salud, estás angustiada. Entonces, mira, si te pones así en el tiempo de trabajo, que tu máquina no es suave. El sueño es un tipo de herramienta de lubricación para el sistema. No dormir lo suficiente significa que todo se vuelve fricción dentro de ti. Entonces, si están sucediendo situaciones de fricción, hay cosas que hacer. Una cosa es el Chandra Kundakhi. Quédate allí. 15, 20 minutos todos los días. Verás que el cuerpo se enfriará. Estará bien lubricado. Y verás que la naturaleza friccionante de tu mente y cuerpo se irán. Si eso se ha ido, ¿cuánto tiempo duermes? No es un problema. En absoluto. No todos los seres humanos necesitan dormir por el mismo periodo de tiempo. Es una noción muy equivocada. Diferentes personas necesitan diferentes niveles de sueño. Y... Un aspecto del yoga o un enfoque del yoga es cómo reducir el sueño. Porque dormir es saltarse la vida, ¿no es así? La gente dice, yo disfruto dormir. Nadie puede disfrutar dormir. Disfrutas el descanso que te proporciona el dormir. No hay forma de disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque en el sueño tanto tú como el mundo están borrados. Eso es si realmente estás durmiendo. Entonces, temprano en la mañana. 5.30. Estás fingiendo dormir. Eso puede ser alegría. Eso puede ser un placer. Eso lo entiendo. Cuando la campana está sonando, solo estás fingiendo dormir. Eso es un placer. No puedo negar eso. Pero cuando realmente estás durmiendo, no sabes qué es. Ni siquiera estás allí. Así que no puedes disfrutar dormir. Pero el resultado de dormir es algo que disfrutamos. Lo que el dormir nos hace. En términos de relajación, en términos de descanso, en términos de regeneración del sistema. Eso disfrutamos. Entonces, si tu regeneración es realmente buena, puede suceder que el volumen de sueño que necesitas disminuirá drásticamente. Hay un aspecto. Creo que el otro día, alguien me estaba preguntando acerca de la glándula pineal. Oh. Si las secreciones pineales aumentan, esto generalmente en la India se llama amruta o el elixir de la vida. Si la amruta empieza a fluir, una cosa que sucederá es que el sueño disminuirá porque dormir es morir. Si en un día determinado fluye demasiado, no puedes dormir en absoluto. Esto es algo normal. Entonces, por cualquier razón que estés durmiendo o no durmiendo, o no durmiendo lo suficiente, si eso es un problema, verifica por la mañana cómo estás y te sientes de maravilla y estás activa durante el día. Olvídate de dormir. Si puedes pasar sin dormir y estás muy bien, ¿cuál es el problema? Bueno, eso no sucederá ahora mismo. Pero si sucede, ¿cuál es el problema? Y me pregunto, solo si no sabes cómo manejar la vida, quieres dormir doce horas al día, ¿no es así? Es una forma de escapar. Si estás teniendo la intención de dormir mucho sin un propósito, en cierto modo es un suicidio. Necesitas descansar y duermes, está bien. El cuerpo necesita descanso. Así que, ya sea el departamento de jardinería, o la meditación shunya, una de estas cosas encontrará la solución para ti.